Muy buenas tardes, en esta ocasión venimos a Moroleón a entregar aquí unos ejemplares de el amigo Manuel, los manda a su primo Juan Ok, venimos a traer un trío conformado de dos gallinas caballo de guerra un gallo roundhead y este que nos pidió de regalo el amigo Manuel previamente le escogió todos todos los gallos como pueden ver, repetimos, vienen emplacados y enrillados para que pueda distinguirlos bien gallera dos paquitos con el teléfono 55-3754-1556 y el whatsapp al mismo número repetimos nuevamente, no hagan ningún depuesto por favor a ningún otro nombre que no sea el mío, que es Daniel Álvarez Reyes todos los números de cuenta que les mando yo es ese nombre mío no dejen timarse por favor ¿Quieres decir algunas palabras? No Ok, bueno amigos, estamos en contacto los que trajimos son para pie de cría exclusivamente Bueno, que pasen, buena tarde Hasta luego